Ahora sí, arrancan las competidoras, la partida es muy mala, salió caminando Joyful Noise, la número 13 queda en el último lugar, salta disparada el uno, Starting Tour y toma el primer puesto, ataca por el centro, Fall Magic, se acomoda en el segundo, en el tercero, Shirley Shirley, en el cuarto por la parte externa aparece Mary from Perry, luego se viene quedando por la parte interior de la cancha, la yegua Lady Rosina, luego se recupera Joyful Noise, dejando en el penúltimo el cuatro, Mayessi Pink, mientras que el ocho, Pishon Lass, está en la última colocación, Starting Tour con Víctor Rosales, trae ventaja de dos cuerpos en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Shirley Shirley está en el segundo, en el tercero aparece Fall Magic, en el cuarto Mary from Perry, en el quinto intenta meterse en la pelea Joyful Noise, desde el fondo, la que mejora bastante es el ocho, la yegua Pishon Lass, está bien duro y se viene acercando al grupo, domina Starting Tour la competencia, ataca Mary from Perry por el centro de la pista junto a Shirley Shirley, y la que mejora bastante es Pishon Lass, por la parte externa viene sexta, pero viene duro, dominando Starting Tour con Víctor Rosales, Pishon Lass por la parte externa de la cancha, se viene acercando, está a unos cuatro cuerpos, domina Starting Tour, insiste Pishon Lass por la parte externa de la cancha, Pishon Lass a tres cuerpos, pero está crecida Starting Tour con Víctor Rosales, y gana de punta a punta, ganó Starting Tour, segundo Pishon Lass, tercero Surly Shirley, cuarto para Majestic Peak.